Uso, no sé, ahora obviamente te dirán que salen especialmente concejales, no se va a ver muy, pero si a lo mejor podrían decir alguno o dos, si es que se puede, si no, a mi no me parece, no sé si pueden consultar los otros colegas, porque por lo menos a mi no me parece que hay una cosa ahí donde solo concejales, no me, es algo, algo particular que dice solo alcalde, Claro, es como que no, es como que el alcalde ya es valiente, pero no sé, yo creo que tenemos tantas cuadras que estacionarnos, que caminemos una, dos cuadras, tres cuadras, no creo que sea algo que haya en contra de nuestra salud por lo menos. Lo oficial, especialmente los días martes, es harto difícil encontrar estacionamiento y lo otro que encuentro peor todavía que molestar siempre a la parroquia y en una ocasión igual, a mi por lo menos jamás me dejó cerrado la resta y tuve que estar golpeando, A mi por lo menos me dejó cerrado, pero fue como a las ocho o nueve de la noche porque estaba viendo el show que estaba ahí en la bicicleta, pero esta hora siempre tiene abierto los consejos, pues, a mi no me parece, no sé. Podemos considerar la votación al final del consejero. Bueno, y lo otro, para finalizar, porque las tres puntitas nomás, es referente, presidente, al cumplimiento del reglamento que nosotros mismos aprobamos, y ya es la segunda o tercera vez que yo digo lo mismo, en el artículo 23 y en el 30, en que no se respeta lo que nosotros mismos aprobamos en el consejo. Porque resulta que el consejo anterior, cuando vino el señor de Rangelmo, el señor, él no había solicitado la audiencia pública, como dice el reglamento, que se tiene que cuidar, y en el tercer consejo, y bueno, y nosotros siempre ya no, si ya que hable, que hable, pero esto ya es sucesivo, ya es tercera vez que nos sucede lo mismo, que viene cualquier persona, y el INCREPA, el alcalde, en este último consejo, son también a nosotros, porque habló del consejo, y del alcalde, y del alcalde, entonces no me parece que no respetemos eso, o si no, de cambiar el reglamento, que venga cualquiera y expresen los consejos con los consejos. Sí, bueno, yo había considerado ese tema, a pesar de que yo soy un fiel defensor de la libertad de expresión, pero también me parece que en determinadas circunstancias, siempre es saludable y es sano, ¿no es cierto?, para tener los márgenes del respeto, no lo digo por mí en lo personal, la verdad yo instudía a priori que su representatividad internacional no era tal, por lo tanto no me afectó en lo más mínimo en lo personal, pero sí creo que puso en duda, ¿no es cierto?, algunas condiciones del consejo que a mí no me parecen, ¿ya?, así es que vamos a, salvo, situaciones muy excepcionales, y muy calificadas, las audiencias abiertas, van a ser solamente el tercer día, perdón, el tercer martes del consejo, como dice el reglamento. Pero eso fue fuera del consejo, ¿sí?, Peor todavía, porque ahí esto ya no es público, esto no es una alcalde. La otra vez a mí una funcionaria también me discrepó aquí, y estábamos fuera del horario, y yo no sé si se le dijo o no se le dijo algo. Eso lo hace peor el consejano, porque del momento que no está asesinando el consejo, está en la oficina particular de unidad de la alcalde. Entonces, en esas condiciones yo creo que hay ciertas márgenes que uno no puede ir perdiendo, ¿verdad? Es que en esa condición, insisto, a consideración de los concejales, vamos a permitir intervenciones de terceros solamente en situaciones calificadas, ¿no es cierto?, y perentadas. Eso está en el reglamento, en el tercer tercer martes, pero que el consejo no pueda tomar la decisión cuando sean situaciones relevantes. Pero insisto, ese día se le podría haber dicho el señor caballero, ese día usted tenía la facultad para decirle que no, ni siquiera nosotros, porque era el consejo. De hecho usted podría haberle pedido a que saliera, y trataba de hacerlo más demorático que me había permitido mi condición personal. ¿Puedo recordar algo? dado lo que dice Consuelo que la otra vez también nosotros fuimos increpados dentro de la oficina del alcalde si ocurre alguna situación en que a dos tercios del concepto le parezca las sesiones excepcionalmente podrán ser secretas y lo que se diga en esa sesión queda como acuerdo secreto del concepto y no puede ventilarse porque si se ventila puede generar un agravante para una posible acusación posterior y lo siguiente con respecto a las grabaciones aparece en un dictamen de Contraloría del año 2002 el 29.661 que las sesiones del consejo municipal no pueden ser grabadas por alguno de sus miembros sin el consentimiento del resto de sus integrantes ¿por qué hago alusión a esto? y discúlpenme que sea tan majadero nosotros tomamos un acuerdo de que las sesiones del consejo se publicaban completas o si no, no se publicaban ¿cierto? los acuerdos son volaciones perdón con compromiso informal entonces pero me gustaría que en una futura sesión podría ser incluso la siguiente pudiéramos tomar el acuerdo ¿de qué vamos a hacer? porque si hay un dictamen de Contraloría que... claro, lo hemos conversado y en el reglamento aparece que no aparece pero como dice la señora Gisela ¿que vamos a conversar? claro, por eso pero yo planteo de que lo coloquemos en la siguiente tabla y de una vez por todas sancionemos si lo vamos a hacer o lisa y llanamente lo vamos a dejar de lado y lo sometimos a votación en otra ocasión si es que es prudente pero creo que ya está bueno en el fondo los coloquemos de acuerdo más que todo los coloquemos de acuerdo lo que sí yo agradezco es que en las últimas dos sesiones de consejo al menos he visto en enlaces de YouTube que sí se ha publicado por parte de todas las sesiones de consejo entonces pero para dejarlo registrado y que siempre sea así me gustaría someterlo a votación no sé qué opinan yo siempre dije que se grabara pero que se grabara siempre dije lo mismo a los que nos dijeron que no yo creo lo mismo que se vea la posibilidad de presentarlo en un comodato después del consejo en el próximo consejo que quede regulado ¿está bien? usted sigue no sé lo que yo estaba presentando era el tema del reglamento de los agentes que vienen a hablar no es la audiencia ¿no? ¿eso lo está bien? ¿y en el tiempo y si es? perdón perdón esto debió se me pasó en la profundencia no, no ¿está viendo? ¿sí? ¿entendó? ya 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 lo que pasa es que no llegó antes de empezar el consejo pero igual no gracias eso ya ¿está viendo el acuerdo? o sea no no nos metimos todos a poner todo y nos metimos y nos metimos todos y nos metimos nada más que eso la verdad es que se demordó el tema eso es todo exactamente está apasionando ya ¿no ha terminado? ¿podría yo pedir la palabra por segunda vez? no ¿qué cosa es? segunda vez no pero Juan no, no, no si ya vio terminaron lo hicieron no, no no, no se puede señora Gisela eres presidente del consejo no es que sos mal yo soy la moderadora y cada tema tiene dos intervenciones el incidente tiene el tiempo pasa ahí cumplieron los tiempos pasa el otro consejo a mí me faltó tiempo no nunca le ha quedado tiempo nunca le ha quedado tiempo en cada intervención o el tiempo nosotros creo que su delta está está sobrepasado creo que su delta le ha quedado Juan no 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 veamos la moción del concejal digamos para sancionarla y que no quede digamos pendiente de 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 señalicemos a lo menos un estacionamiento para nosotros que ganó ganó que ganó ganó yo estoy yo no la verdad es que no siempre busco y encuentro en ahora estoy estacionado allá frente a Francisco pero puede ser a lo mejor uno porque alguien puede tener dificultades no sé ahora el problema es el siguiente de que va a permanecer el resto de la semana desocupado porque nosotros venimos el día martes y no y va a permanecer va a estar permanentemente desocupado todos los días todos los días todos los días estacionamientos propios todos los días que son todos los días que vergüenza todos los días todo ninguno no sé para mí cuando hay que llegar a ustedes va a decir que el consejero va a decir que el número no sé si que llega primero que el nido se le preocupa pero si tenemos tanto en calle ya pero estamos votando bueno a lo menos uno ya estamos votando pero que eso ahora uno ya ahora uno pero no tenemos en ninguna parte ni siquiera un estacionamiento más menos válido si vamos a tener uno de nosotros como concejales yo adverso adverso pero complete y absolutamente adverso lo que no tengo vehículos dos clientes dos clientes dos clientes dos clientes el pasado se hubiese votado no y dejarme el solo el doctor de la idea para viajar el único que apoya el fuerte el rey hay mucha gente que le cree que están ocupando el poder ha sido inédito no de verdad que eso habría sido para colocarlo con otro color en el acta en el acta la respuesta en el licio y con un voto a favor de un juez el único voto a favor es el concejal que ni siquiera va a jugarlo ya perfecto estamos bueno siendo las 16 horas con 40 minutos damos por realizado el concejo eso es lo que estábamos justamente diciendo el tercer concejo eso es lo que estábamos discutiendo ahora